Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo un remedio muy, muy, muy eficaz para personas que tienen los triglicéridos elevados, personas que han sufrido un infarto o alguna angina de pecho. Los ingredientes son muy sencillos y son los siguientes. Una cabeza de ajo, media cebolla, un limón y una cucharada de miel. La preparación es bien sencilla. Hervimos en medio litro de agua a fuego lento durante 10 minutos los ajos y las cebollas. Después colamos y añadimos la miel y el jugo del limón. Tomaremos 3 tazas diarias, alejados de las comidas. Y bueno, hasta aquí el corto remedio de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós.